Hablemos de finanzas, no importa la condición social que estés, gane mucho, poco o más o menos. Mira, funciona de la misma manera y que decí este video para que hagamos conciencia. El título es, no alcanza el dinero, no alcanza para qué. Vos que ganas un millón de pesos, dos millones, diez millones, no te alcanza. Bueno, supongo para tu estilo de vida, pero vamos a apuntar a la clase media-baja que no alcanza el dinero. Pero hoy es la certumbre, aumenta todo y no alcanza. Pero quiero hacer un parate acá. Dejemos de discutir entre nosotros. Hay diferencia. Sí, estaban planchados los precios, deben aumentar y todas esas cosas. Pero, recordad que las finanzas, sí, llega un aumento que no alcanza. No podemos estar diciendo por la vida, no, está más barato, que aumente. Yo lo banco, no funciona así. Es lo mismo que yo mañana vaya y diga, me quiero comprar esa moto. Mirá que el mes pasado valía 500, hoy están dos millones. Ah, bueno, pues comentó, voy a hacer el esfuerzo. Si tenés, pagás. Pero si no llegás, lo vamos a hacer con crédito para decir, no, porque ahora se destapó la olla y así es como debe estar. Ojo con eso. Y vamos al video. Número uno. ¿Qué pasa cuando no alcanza el dinero? En esto vamos a estar de acuerdo. No quiero que entremos en el ego de decir, no, porque entra a discutir. No, no, no. No alcanza el dinero en finanzas personales. ¿Qué hacemos? Buscamos precios. ¿Qué pasa? En las finanzas, si yo gano 10 y las cosas aumentan a 12, y, por ejemplo, uno de los gustos era tomar una gaseosa primera marca y subió, triplicó su valor, ¿qué vamos? Normalmente vamos a un sustituto, a una marca económica. No hay otra. Vamos a buscar precios. Por eso no debemos entrar en el error de decir, no, ahora aumentó a 2.000 la Coca-Cola, 3.000 pesos o dólar, y es lo que debe ser. Yo voy a pagar. No, porque tu salario bajó un 50% y vas a estar gastando, consumiendo lo mismo, vas a estar gastando más de lo que tenés. Entonces, sí o sí, tenemos que ir a un sustituto. Ahora, si vos podés pagarlo, bienvenido. Tú, en tu clase, si vos eres una clase pudiente, vas a poder seguir consumiendo. Va a alcanzar un poquito menos, pero vas a poder seguir consumiendo. Pero si sos pudiente, en tu estilo de vida te aumentan todo y también te vas a complicar. Por eso es para todas las clases sociales. En finanzas funciona así. Lo primero, vamos a buscar precios si no alcanza el dinero. Número 2, no compro. Yo tengo la decisión de decir, esto no pago. Y ya hice un reel que te expliqué. Cuando dicen, porque una cosa, y volviendo al tema de la moto, no, porque aumentó. ¿Qué sabemos? ¿Estamos seguros si es barato, está bien o está caro? Miren, y yo puse un reel, el ejemplo de una garrafa de gas. La garrafa de gas, de repente, estaba en 3.600 y llegó a estar en algunas provincias hasta 20. Listo. Entonces, es algo que tenemos que comprar. Pero, empezamos a buscar y como no se vendía casi, algunos equivocó, iban y decían, querían bajar 15. El comerciante decía, no, no lo puedo vender. Bueno, a los días 13, a los días 11. Y después, esto era un caso real, y hace poco bajaron a 9. Esta persona le dijo, bueno, está bien, de 15 a 9. Y quiero que hagamos este caso conciencia. Imagínense, si está caro o está barato. ¿Cómo puede ser si de repente realmente subieron, si yo vendo lapicera, vendo esta lapicera, y yo tengo un costo de 10, y yo te digo, te bajo a 12 porque necesito ganar un 20, y vos me decís, no, porque está caro, yo te puedo bajar a 6. Ahora explícame, ¿cómo una garrafa que te bajaron a 15, de repente en 15 días te bajaron a 9? Y está caro, ahora te explico. Entonces, te bajaron a 9, de 15 a 9, o sea, bajó un 60%. Entonces, esa persona va a regalar el gas porque tiene lástima, porque vos decís, no voy a poder cocinar. Hagamos conciencia, no es pagar por pagar. Nadie va a pagar por pagar. Y por discutir, vamos a entrar en el error de que van a aumentar, y nosotros como pagamos, entonces, si vamos a entender lo que es el mercado, el mercado no compra, no se vende, y eso tiene que bajar el costo. Está bien, somos conscientes que hay hasta un límite, porque no van a venir el costo. Pero de 15, bajar a un 9, es una gran diferencia. Entonces, está caro. Sabemos, no debemos pagar, porque decir, no, yo pago porque voy a hacer el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo vas a hacer? Ahora, esa persona compró ese gas. Cuando se dio cuenta, hoy, en la estación de servicio, YPF está vendiendo, ¿cómo puede vender YPF a 4.500 el gas? 5.000, 6.000, según el lugar. Y algunos comercios que recorres la garrafa común, ¿cómo te puede vender a 6.000? Entonces, esta persona compró 9 y se le cuenta que aún así pago caro. Es una cosa de loco. Entonces, obviamente, a 15, no compro. ¿Cómo? Pero el problema es que, yo entiendo, en este caso, si necesitas la garrafa gas, lo vas a pagar, pero está caro. No puedo discutir con vos, cuando algunos dicen, no porque los pesos estaban frenados, bueno, pero 3.500 era poco. Bueno, está bien, 6.000, 7.000. Pero no puedes decir, yo voy a 15.000, no, porque esto es así. Yo voy a pagar a 15, lo que sea. No estás haciendo el esfuerzo. ¿Sabes lo que pasa? Es que así, las empresas sacan ventaja. Ejemplo, si yo tengo este lápiz, y tengo un costo de 5, y yo te voy a vender a 20, y vos no decís nada, y yo te voy a vender a 30. Pero, cuando, porque vos no entendés el costo que tengo, pero, cuando no me compras, te voy a empezar a bajar. Entonces, debemos tener en cuenta. Y número 3. Espero, si no hay otra, gano más. En el tema de la garrafa, como la Coca-Cola, es un lujo, vamos a decir, porque puedo tomar un sustituto. Si me gusta, y no puedo pagarla, no la compro, sino que lo sustituto. No compro, pero si el gas, yo lo necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo plata, no compro, espero. Como en este caso, esperamos, y si no hay otra, porque el precio mercado, dice, no se baja a 15, compras o compras, bueno, hay que ganar más. Pero eso nos lleva a entender que no podemos discutir. Tenemos unirnos. Porque si acá nosotros pagamos 3.500 un gas, hubo una evaluación de 50%, o aumentaron el doble, vamos a ser conscientes que podemos estar 7. O sea, 8 ya es caro. Ahí debemos entender. No podemos discutir, no ya pago 15. Porque vos podés pagar. Y el problema es lo que pasa acá. Los que pueden pagar, sigue. Acá nadie para. Lo único que hacemos es decir, no porque vos esto, no porque vos lo otro. Finanzas es finanzas. Así que, si vos podés y te gusta pagar caro, bueno, pero, si no te alcanza el dinero, así funciona. Busco precio, ya dejo. Encima es gracioso, porque, encima de estar de acuerdo con ese aumento, me aprieta el bolsillo y quiero seguir consumiéndose bien. No porque voy a seguir consumiendo, porque en algún momento voy a ganar más o esto que el otro. Entonces, quiero seguir consumiendo eso. No, no hay plata, no te alcanza que vas a un sustituto. Si no te gusta ese sustituto, no hay excusa. No te podés endeudar y decir, no, esto debería pasar y a la vez contradeciste porque te estás endeudando para comprar algo así. Estamos poniendo el ejemplo a Coca-Cola, así es con todo. Entonces, en la finanza aplica que no puedo, no compro y en vez de pelear digo, che, no alcanza, ¿qué pasa acá? Y ahora, si esperas y no hay otra, listo, y estás de acuerdo con eso, vas a ganar más, vas a buscar ganar más para poder adquirirse bien o el conjunto de bienes o el estilo de vida que estabas acostumbrado a tener. Así funcionan las finanzas. Abrazo.